Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual, como ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles internacionales. La primera noticia, tal vez más importante hasta el día de hoy, es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará a la Unión Europea, a la OTAN y al G7. Dijo la portavoz del gobierno estadounidense, Jan Psaki, que el presidente Joe Biden viajará este miércoles a Europa para reunirse en la cumbre de la OTAN, de la Unión Europea y también del G7, claramente para abordar los temas que tienen que ver con la invasión rusa hacia Ucrania. Además, dijo Jan Psaki, la portavoz del gobierno estadounidense, que además de reunirse Joe Biden con todos sus aliados europeos en estas cumbres, planea realizar un viaje posteriormente a todas estas cumbres a Varsovia para reunirse con su homólogo polaco, para abordar el tema de la migración masiva que está recibiendo Polonia a raíz del conflicto en el este de Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania y todos estos migrantes que están abandonando claramente el país ucraniano a raíz de esta guerra. Los temas que se abordarán en estas cumbres, la de la OTAN, la de la Unión Europea y la del G7 que les digo que va a acudir Joe Biden a Europa, son temas relacionados con crisis humanitarias, migrantes, derechos humanos y por supuesto todo este conflicto bélico que está sufriendo Ucrania por parte de Rusia. Además está planeada en la agenda de Joe Biden hablar sobre la crisis energética por la que están atravesando todos los países en el mundo a raíz de todas estas sanciones que implementó Estados Unidos y todos sus aliados occidentales frente a Rusia. Mientras que con su homólogo polaco abordará el tema específico de esta propuesta que planea Polonia hacer a la OTAN de una misión para controlar la crisis humanitaria en Ucrania, es decir, en otras palabras, la intervención de la OTAN en Ucrania y en su guerra frente a Rusia. Lo que planea Joe Biden es obviamente bajar los ánimos y bajar el miedo que tiene Polonia frente a este conflicto en el este de Europa. Ya lo he dicho en un montón de videos que Polonia se siente agredida por Rusia porque saben o presienten que el segundo país que planea invadir Rusia después de Ucrania sería Polonia. Porque obviamente sabemos el pasado soviético que también tiene Polonia, pero también porque por lógica sería el siguiente, es el país limítrofe con Ucrania hacia el oeste. Vamos a ver qué nos aguarda toda esta semana a raíz de estas reuniones que tendrá Estados Unidos con sus aliados europeos sobre cuestiones obviamente bélicas, económicas, energéticas y un montón de temas sociales que le competen hoy a Occidente a raíz de la crisis que ha florecido a partir de este conflicto en el este de Europa, como ya saben, entre Rusia y Ucrania, que obviamente no es únicamente entre ellos. Obviamente tanto del lado ruso como del lado occidental se están metiendo todos, claramente cada quien con sus propios intereses. Y en otra noticia que tiene que ver con el fin de semana que es, a mi gusto, tal vez la más importante en cuanto a proyecciones geoeconómicas y geoestratégicas, además por supuesto geopolíticas, que tendrá el mundo de aquí en adelante. Y es que Qatar, este país chiquitito en el Golfo, está a punto de ser el salvavidas no solo de Alemania en temas energéticos, sino de toda la Unión Europea. Les digo a partir de toda esta crisis energética que se ha desatado en todo el mundo a raíz de las sanciones económicas que ha tenido Occidente frente a Rusia. Pero quien más ha sufrido todas estas consecuencias de las sanciones a los energéticos rusos es precisamente toda Europa, ya que dependen en gran medida de los hidrocarburos y de los energéticos rusos. El tema de derechos humanos en Qatar es un tema complicadísimo de abordar y claramente, específicamente en este tema, Qatar no es un país ejemplar y es un país que se ha afrontado o que han tenido confrontaciones con Occidente precisamente en este tema. Pero hoy la Unión Europea y específicamente Alemania dejan este tema de lado porque hoy en día lo más importante o lo más urgente, mejor dicho, es el tema económico y el tema de los energéticos y la crisis que están sufriendo en estos dos sectores, no solo Alemania, sino toda la Unión Europea. Hay que recordar un dato muy importante sobre este país pequeñito del Golfo y es que Qatar es el segundo mayor exportador de gas licuado en todo el mundo, solo por detrás y un poco nada más de Australia, que es el primer país en la lista de exportadores de gas licuado. Estados Unidos hoy es el principal exportador de gas licuado a Europa, además de ser, les digo, aliados, son también socios comerciales en un montón de sectores y uno de los más importantes por el contexto geopolítico y geoeconómico actual es obviamente el tema de que Estados Unidos es hoy en día el país que más le vende a Europa gas licuado. La Unión Europea quiere establecer alianzas para comprar gas licuado no solamente a Estados Unidos y a Qatar, sino a Noruega o a Canadá, que son también países exportadores de gas licuado. Hay un tema aquí y es que obviamente la Unión Europea a partir de este conflicto se dieron cuenta de la pues de la influencia que puede ejercer Rusia a partir de estos energéticos y de saber la dependencia que tiene todos los países de la Unión Europea frente a los hidrocarburos y a los energéticos rusos. Después de este conflicto claramente hoy en día lo que más les ocupa a todos los países de la Unión Europea es de dejar de depender completamente del gas ruso, pero tampoco no quieren ir a depender lo mismo pero de otro país. Lo que quieren es distribuir más su porcentaje para evitar que un solo país tenga un montón de influencia sobre ellos, es decir, no quieren cambiar los gasoductos de Rusia completamente por el gas licuado de Estados Unidos o de Qatar. Lo que quieren hacer es dividirlo entre Noruega, Canadá, Estados Unidos, Qatar y otros países, además del gas ruso, que no se confundan, la Unión Europea no ha dejado de importar gas ruso precisamente por esta dependencia que les digo tiene la Unión Europea de este energético ruso. El fin de semana se reunió el ministro de Economía y Clima de Alemania con diplomáticos catarís para realizar un contrato o un pacto comercial a largo plazo, específicamente en temas energéticos y más específico en temas de gas licuado. Sin embargo, esta transición no es de la noche a la mañana, no es que ya mañana Qatar vaya a mandar las toneladas y toneladas de gas licuado, obviamente se tiene que transformar toda esta exportación y esta producción, además que está teniendo Qatar sobre este energético para poder abastecer la demanda que representa Alemania y los países interesados también en comprar gas licuado a Qatar. Entonces la transición será un poco lenta, pero ya se están dando los primeros pasos de los países europeos para dejar de depender completamente o tanto de este gas ruso. Además un punto importantísimo es que como Alemania no importaba tanto gas licuado, hoy en día no tiene la infraestructura para recibir todo ese gas licuado, por lo cual además Alemania tiene que transformar todas estas instalaciones para poder recibir más importaciones de Estados Unidos, de Qatar y eventualmente les digo de Noruega y de Canadá. Y en otras noticias a niveles geopolíticos muy importantes también por el transcurso de las alianzas y de los polos que se están armando, el polo que está a favor de Estados Unidos y el polo que está a favor de la intervención rusa en Ucrania. Pues en este sentido Zelensky, en esta gira digamos que está llevando por la mayoría de países, esta gira virtual digamos, una de estas giras en este fin de semana fue ante el parlamento israelí. Y que si bien no es un aliado muy muy estratégico con Ucrania, si lo es de Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos hoy en día tiene una política de apoyar completamente Ucrania ante su conflicto contra Rusia. En esta reunión virtual el discurso de Zelensky fue muy agresivo, pero también bastante pues digamos está aprovechando todos estos conocimientos teatrales y de actuación que tiene Zelensky. Porque cuando ustedes lo escuchan es verdad que aunque no le entiendas nada porque obviamente está hablando en su idioma, hay algo en esa forma de expresarse que te transmite un sentido de pertenencia y un sentido de entendimiento con las palabras que te está intentando transmitir. Entonces obviamente explota todas estas habilidades que tiene de por sí el exactor es precisamente sensibilizar a quienes lo están escuchando y a los israelíes les dijo que todo lo que está pasando el pueblo ucraniano es similar a lo que pasó el pueblo judío con el holocausto en la segunda guerra mundial. Imagínense esa comparación porque dijo Zelensky los rusos quieren acabar con las tradiciones, la cultura y todo lo que tiene que ver con Ucrania, obviamente también haciendo referencia a la gente como tal. Y dijo hoy es el momento de que Israel apoya a Ucrania por este sentido de pertenencia y hermandad y la importancia que representa para un pueblo como el judío apoyar a un país que está siendo agredido racialmente o por sus tradiciones o por sus costumbres como lo fue el pueblo judío en la Alemania nazi, dijo Zelensky. Aquí les dejo un pequeño fragmento de este discurso fascinante que dio Zelensky ante el congreso israelí. Después de todo este tiempo, ¿por qué no nos han proporcionado armas? ¿Por qué Israel no ha impuesto fuertes sanciones contra Rusia? ¿Por qué no presiona a las empresas rusas? La respuesta depende de ustedes, queridos hermanos y hermanas, y el pueblo de Israel va a tener que vivir con esa respuesta. Los ucranianos eligieron hace 80 años salvar a los judíos y por eso tenemos aquí a gente honrada de todo el mundo. El pueblo de Israel se enfrenta ahora a una elección semejante. Y en otras noticias, Zelensky se dijo listo y preparado para afrontar un cara a cara con Vladimir Putin, esto con la intención de frenar la guerra y de poner un alto al fuego. Dijo, diplomáticamente este tema tiene solución y es necesario que hablemos para frenar todas estas muertes, no solo de ucranianos, sino de rusos. Les digo, dijo el presidente Zelensky en un video publicado en redes sociales. También hay que decir que Vladimir Putin ya se había puesto a disposición del presidente Zelensky de entablar un cara a cara para llegar a unas buenas negociaciones y buenos términos que les convengan a ambos. Aquí el problema es que obviamente Putin no va a ceder ningún palmo de terreno y Zelensky sabe que si cede al menos un poco, Rusia se va a aprovechar de eso y seguramente le exigirá todavía más. Sin embargo, también hay que decir que Ucrania ya ha escuchado algunas de las peticiones que tiene Rusia, como poner en la constitución que Ucrania jamás va a pertenecer a la OTAN y que ni siquiera lo va a intentar. Eso ya han dicho desde Ucrania y específicamente Zelensky que están dispuestos a ponerlo en la constitución, pero cuestiones como la anexión de Crimea a Rusia y además el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, dijo Ucrania, esos dos temas no están a discusión porque es territorio ucraniano y así se va a quedar. Sin embargo, tal vez estos dos puntos son los más importantes para Putin, es ahí donde está el nudo que no puede desatarse para llegar a un acuerdo en alto al fuego en el este de Europa. Pero vamos a ver qué es lo que pasa, lo que podemos sacar positivo de este momento es que tanto Zelensky como Putin quieren dialogar porque saben, esto no está llevando a buen puerto. Obviamente Ucrania no quiere que su gente se salga de su país y no quiere que todas sus ciudades queden destruidas. Y por su parte Putin ya quiere acabar con este conflicto porque supuestamente, y esto no es información que yo tenga comprobada, pero lo he visto por ahí publicado en algunos medios, Putin ya tiene muchísima presión por parte de los oligarcas rusos que han perdido todas sus pertenencias y que ven a Putin como una amenaza. Entonces a final de cuentas que todo esto termine, les digo le conviene no solo a Zelensky sino también a Vladimir Putin. Y en otra noticia relacionada también con esto que les estaba platicando, es que Ucrania acaba de rechazar un ultimátum que le dio Rusia para rendirse en una de las ciudades más importantes estratégicamente hablando que quiere Rusia de Ucrania. Me refiero a la ciudad de Mariupol, que es hoy en día una de las principales ciudades en disputas y campo de batalla de rusos y ucranianos. Rusia dijo que si Ucrania entrega esta ciudad y se rinde, ellos dejarán que se implementen corredores humanitarios y puedan salir ucranianos de las ciudades y específicamente de toda esta zona de Ucrania. Sin embargo Ucrania se negó rotundamente y dijo que esta ciudad por ser una ciudad portuaria no está a discusión y que la van a pelear hasta la muerte. Y es en estos temas donde no se llega a ningún arreglo por estas posturas tan extremistas que tiene uno y otro. Unas 300 mil personas aproximadamente están atrapadas en esta ciudad importantísima de Ucrania. Es tristísimo la situación que está pasando las personas ucranianas. Por su parte el ejército ucraniano sigue y sigue resistiendo, pero se ve difícil que esto pueda terminar tanto para el lado ruso como tanto para el lado ucraniano. No se ve que vaya a haber una victoria clara al menos en el corto o mediano plazo. Y en otra noticia cambiando un poco de tema, uno de los medios oficialistas rusos dice que tanto Rusia y Japón han llegado a un punto de no retorno en cuanto a las negociaciones del tratado de paz después de la segunda guerra mundial. Les pongo un poco de contexto rápidamente. Después de la segunda guerra mundial obviamente una de las naciones que perdió fue Japón. Por ende territorio japonés fue añadido por Rusia o por la antigua URSS. Desde aproximadamente 1956 han estado tratando de firmar un acuerdo de paz. Es decir, llegar al acuerdo de que se acabó la guerra entre Japón y Rusia o la antigua URSS. Cuando se firme este tratado le devolverá Rusia a Japón dos islas que hoy en día le pertenecen a Rusia. Todo iba en buenos términos y según este medio oficialista ruso, Rusia estaba ya a punto de firmar y darle estas islas a Japón o devolvérselas mejor dicho. Sin embargo, Rusia se ha retirado de estas negociaciones porque dicen no están dispuestos a seguir negociando con una nación que se porta hostil con ellos. Específicamente refiriéndose a todas las sanciones que también ha impuesto Japón a Rusia. Y en otras noticias, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que a raíz de la crisis económica por la cual están pasando todos los países en el mundo a propósito de esta guerra en el este de Europa entre Rusia y Ucrania, será muchísimo más difícil que a corto plazo se llegue a una transición energética, una transición energética de energías más contaminantes a energías renovables o más limpias. Dijo que obviamente todo este conflicto que está viviendo el mundo va a provocar que los países se enfoquen más en restablecer la crisis económica y no la crisis ambiental. Lo que dijo es peligrosísimo para el porvenir de la humanidad. Sin embargo, hay expertos que dicen que ocurrirá todo lo contrario y que precisamente todos estos países occidentales que hoy son amenazados con el pretexto del gas ruso y de otras energías más contaminantes, buscarán la independencia a partir de las energías limpias y renovables. Hablo específicamente de toda Europa. Pero bueno, ustedes son los que tienen la última palabra sobre esta y todas las noticias que les di el día de hoy. Me gustaría mucho conocer su opinión. ¿Qué piensan sobre la visita de Joe Biden a Europa? ¿De qué creen que hable la OTAN, el G7 y la Unión Europea? ¿Creen que la OTAN intervenga finalmente en Ucrania? ¿Y qué piensan de este discurso de Zelensky ante el Parlamento Israelí? ¿Creen que es lo mismo lo que está haciendo Rusia con lo que hizo la Alemania nazi? ¿Y qué piensan también de esta posible resolución a favor de Ucrania que estaría negociándose por debajo de la mesa para una reunión cara a cara entre Rusia y Ucrania? ¿Y también, por supuesto, qué piensan de esta noticia que les di al final? ¿Creen que todo este conflicto acelere la transición energética o creen que la frene de tajo? Me gustaría conocer su opinión, les digo, de todas las noticias que les di el día de hoy. Y bueno, peregrinos, eso sería todo por el día de hoy. Les quiero agradecer mucho que hayan llegado hasta este punto del video. No olviden compartir el video, me ayudará muchísimo. Además, les digo, comentar su opinión, darle like o inclusive un dislike si no les gustó el video. Pero compartirlo me ayudará muchísimo a llegar a más personas. Entonces, los invito por favor a que compartan este video en sus redes sociales y ayuden a las personas que tienen en sus redes a que estén mejor informados en cuestiones internacionales. También recordarles que si me están escuchando en Spotify, sigan el podcast y si me están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita porque eso me ayudará mucho a llegar más fácilmente a ustedes. Y también el algoritmo seguramente me va a promocionar mucho más y me ayudará a llegar a más personas. Y eso será bueno para ambos, porque yo gano más suscriptores y gano más gente que me esté viendo, que esté viendo todos estos videos. Y las personas ganan porque seguramente estarán mejor informadas de lo que están hoy en día. Porque nuestros países no siempre nos cuentan las noticias internacionales, específicamente en estos temas tan complejos y tan polarizados que son los temas bélicos, los temas geopolíticos, los temas geoestratégicos y geoeconómicos. Que les digo, casi nunca tocan nuestros medios de comunicación locales. Entonces, pues muchas gracias. Nos vemos en el video de mañana, peregrinos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo.